Aquí andamos en Culiacán, Sinaloa, grabando, amigos de Grupo La Destreza El siguiente tema, titulado El Pelo Chino Bajo las cámaras de nuestro amigo Servando ZL, pues Y dice más o menos, compa Edson, saludos, compa Omar, dice, mago No se sabe si es de placer o negocio, pero al hombre se le ha visto en las calles de Ensenada Por San Diego lo miran pasar seguido, me va agarrando camino con destino para Atlanta Pues este trabajo así lo requiere, sin descanso pa' que no falten los verdes Me presento pero no digo mi nombre, el pelo chino pa' mi gente Le agradece a todos sus buenos amigos que en prisión pasaron tiempo por cumplir con su objetivo También siente un fuerte dolor en su pecho cuando le viene el recuerdo de todos los que se han ido A su padre siempre lo lleva en su mente Sus consejos lo guardará para siempre Aunque el viejo se adelantó en el camino siempre lo lleva presente Manda un saludo pa' la gente del humo, pa' los ojitos y alcarlicos que radican en la baja Para cachar el chelín se pinta solo son de sus fieles amigos, hay respeto y hay confianza No se olvida de los guardias y el camino, siempre brinca si se escucha cualquier ruido Le brillan estrellas en el pecho y cielo a mi compa pelo chino Y así suena el grupo la destreza del Senado viejo Saludando padrino al cien viejo Compadera conmemorativa en su cintura la favorita del hombre por si el tierra está caliente Si es por brecha nos movemos en el reactor pues cabe de mencionar La adrenalina lo mueve y si hay que desplazarse por carretera Un train roger lo lleva hacia donde quiera A pesar de que ahorita Andalí ganado tiene los pies en la tierra Y el morena y el exalto de estatura pelo chino y bien vestido siempre lo podrán mirar El negocio le gustó desde chiquillo pues aprendió este oficio y se lo aprendió a ganar El es bueno y no lo busquen a la mala porque el joven muy seguido se destrampa Me despido cantándole su corrido al mentado pelo chino El es bueno y no lo busquen a ganar